Hola a todos, soy Tudurás, bienvenidos a este vídeo cortito en el que os voy a contar un montón de cosas que seguramente queríais escuchar y que os van a alucinar porque de verdad chicos y chicas, hoy se termina la Comic Con de San Diego, aunque no he estado, pero lo he visto por Youtube, o sea que es nuestra gran plataforma para ver cosas de lo que están pasando en todo el mundo o sea, es genial, a ver, ya sé que es un poco pobre, no hay ver la Comic Con desde, pero hombre, mucha gente no puede ir a la Comic Con, incluso yo pero a ver, no pasa nada, a ver chicos y chicas, todo el mundo le pasa eso, pero bueno, que os comento, han pasado muchas cosas hoy y ya es el último día y Pez Gordo de Marvel Studios, que se encarga de todas las películas de Marvel, Kevin Feige, vale, ha dicho de que van a, o sea, ya han anunciado la fase 4 4, o sea, la mismísima fase 4 que otros, estamos esperando, que ya han anunciado varias películas, que os las voy a comentar aquí rapidito porque este hoy es un poquito cortito, pero es para anunciaros un montón de cosas que seguramente queríais oír y que os van a alucinar y bueno, lo primero que he anunciado es que vamos a tener ya prontito la película de orígenes de Black Widow, o sea, de La Vida Negra con Scarlett Johansson, otra vez, con protagonista y sobre todo que es en una manera que van a aparecer un villano, vale, no me acuerdo como se llamaba pero que memoriza todos, es un villano, vale, que memoriza todos los tipos de lucha que tienen los superhéroes y lucha con, este es un único que se llama, de una máscara de cráneo, no es cráneo, rojo, vale, también han anunciado como una especie de hermana de Black Widow y han anunciado otra vez que volveremos a ver a Ojo de Alcón hombre, porque nos han dicho siempre a siempre, que batalla de Budapest, que es eso, pues, no los van a decir aquí y bueno, vamos a tener también Los Eternos, ya se ha confirmado vamos a tener Capitana Marvel 2, Doctor Strange 2, que es, viene con título, no me acuerdo, pero que está muy buen y que vamos a volver a ver a la Bruja Escarlate, que va a aparecer y bueno, vamos a tener también Pantera Negra 2, se rumorea que va a estar Namor o sea, la copia esta de Aquaman para que no entendáis, vale, para los que no entendáis sobre los tipos, sí luego tenemos también, que ya han dicho, que vamos a tener a Los Cuatro Fantásticos o sea, eso ya, ya se vería venir muchísimo y sobre todo, no sé cómo lo van a adaptar, pero seguro que lo van a adaptar muy bien y que también han dicho que vamos a tener, que sobre todo ha aparecido un actor, no como se llama pero que vamos a tener a Blade, sí, el Cazavampiros que no me acuerdo muy bien cómo se llama el nombre del actor, pero bueno, que de verdad encaja muy bien en el papel y sobre todo hemos tenido a este nuevo superior que va a aparecer en la pantalla grande del universo cinematográfico de Marvel lo empezó para cortarlo vamos a tener a Shang-Chi y la leyenda de los cinco anillos y bueno, seguramente esto ya le sonará al mandarín y es que ya van a adaptar por fin bien al mandarín y no la mierda que vimos en Iron Man 3, ¿sabes? y bueno, pues que Shang-Chi este nuevo personaje que va a aparecer en cines el primer, o sea, el primer superhéroe coreano, chino o japonés no sé en lo que es, pero bueno, será chino o japonés o coreano pero seguro que va a estar muy bien porque de artes marceles y todo eso de verdad está muy bien y bueno, pues que también también me han ido soltando literales pues bueno, no me han interesado algunos mucho pero bueno, os lo voy a decir porque yo, sobre todo os voy a comunicar todo han sacado un nuevo trailer de Top Gun de Tom Cruise va a salir Tom Cruise en una nueva película Star Trek, Picard y varias películas más y también para Amazon Prime, Netflix y todo y sobre todo, ¿vale? para que antes de dejar aquí el vídeo ya han dicho nuevas películas que van a salir para la plataforma de Disney o sea, este nuevo mecanismo que han usado Disney para otras películas así sueltas si quieran haceros series para Marvel pero bueno han soltado ya la serie de Winter Soldier y Falcon o sea, el desorden de Mione y Falcon los vamos a tener otra vez y dicen que va a salir para un cimo con la máscara, por fin vamos a tener One Division que de mí que hace una serie de One Division pero que a lo mejor está muy bien y vamos a ver a Loki que seguro bueno, lo voy a hacer así directamente si no habéis visto en la reseña pero ¿qué se va a hacer? ¿os acordáis, no? esa escena de que Loki escapaba con el tesseracto a ver qué pasó y lo vamos a ver en esta mismísima serie que ya vamos a ver a los actores en una serie o sea, los mismísimos del UCM y bueno, que también ya vamos a tener más series que van a ir comunicando de Loki y todo esto y bueno, chicas espero que os haya gustado aquí, que os he ido comentando aquí en el último día de la Comic-Con que ha soltado un montonazo de cosas espero que os haya gustado este pequeño vídeo para que os enteréis, ¿vale? porque ya han sido un montón de cosas tengo ganas de ver todo esto lo que van a lanzar tengo unas ganas de que lo saquen ya y lo analicemos porque de verdad es que muera muchísimo y no sé ni cómo van a ser las series con los verdaderos actores del universo cinematográfico de Marvel pero me va a estar muy bien así que chicos y chicas suscribíos darle like la campanita comentar que os ha parecido y qué esperas de todas estas películas, series y de todo así que chicos yo hasta aquí me despido y hasta la vista chao